Hola chicos, ¿cómo están? Soy Feri, pues estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos, estamos en Might of Empire Mira, hay unos NPCs por ahí Y ahorita, en este momento chicos, estamos... ¿Eh? ¿Este caballo? A alguien se le fue el caballo ¿Qué? ¿Sabes? Manolita Manolita Ok, vámonos Manolita y es hombre ¿No es Manolito? A lo mejor está... Quiero pensar ¿Este es el cobre? Este es el cobre El cobre es una cosa... Amarilla Chinga, lo puse con el H Eh, mi caballo Ese ¿Ese es un jefe? Vamos... Diga Debería haber un botón Que Tam Es una grosería en Asia Ok, vamos a buscar cobre por aquí Yo pensé que íbamos a entrar a una mina O algo así Llena de cobre Pero al parecer no Vamos a comer Seguro de dónde encontrar cobre Cabello rojo Es un cabello rojo Ah, no, lo vimos Mira, aquí hay Vamos a agarrar un poco de cobre Voy a agarrar cobre Obviamente Obviamente agarro Muy poquito cobre Porque pues es un pico Básico Es el primer pico Es el de piedra Obviamente ya con este cobre Vamos a poder hacer Picos mejores Y cosas mejores Cobres Cobre 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 No estoy seguro De De cuánto cobre Necesitamos No tarda en romperse Mi pico Como quiera Llevamos 19 de cobre Pensé que llevamos Menos cobre Nada Aquí hay cobre Escondido Te vi Ahí está Aquí hay cobre Escondido, eh Cobre Campero El cobre Sniper Ahora no estoy viendo Si le estoy dando Rompió Si Vámonos ¿Dónde está mi compañero? Quién sabe La menor idea ¿Dónde se fue? Bueno es que yo me separé Pero es hembra No sé si se pueden domesticar Esos que tienen la calaverita Obviamente imagino Que es más difícil Necesitas más Más alimento Y Más riendas Mejores No, no fue mi compañero Venado Un venado Jefe Mira aquí está mi compañero Ah no, ese es el Ah sí, sí es Encontré Es que ya no veo cobre Es que ya no veo cobre Esto es cobre, ¿no? Es cobre Una piedra Una piedra, ¿no? Ya no veo más Voy a ver si aquí ya no veo más Eh, lobos Vámonos papu Corre ¿Estamos? Nos largamos ¡Córrele papu! ¡Córrele! ¡Córrele papu! ¡Mugre ciervo, maldito! Vámonos, vámonos, vámonos Ah, es el campamento bandido Ok, me voy a alejar un poco Porque me están siguiendo los lobos Y pues esos lobos Sí me matan, ¿eh? Los lobos aquí Son muy poderosos Bueno, si yo sirve un juego También los haría Muy poderosos Los lobos no me siguen Pero Ya no veo más cobre Ya no veo más cobre Así que No sé si irme ya a la base Esperar a mi amigo Es que ya no me contestó Es que a lo mejor está hablando por chat General ¿Quién no le usa el Discord? Que hay unos que tienen Un clan nivel 3 Nuestro clan, quién sabe Qué nivel sea Mira, aquí está mi amigo Ok, aquí está mi amigo Eh ¿Ah? Se me había trabado Lobos Mi amigo ya se iba sin avisarme, ¿eh? ¿Cómo está eso, amigo? 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 Ahí está Se me había trabado ¿Cómo está eso, amigo? Mi amigo no le da ningún tiro Ya le dio, ya le dio Ahora, ¿sigo yo? ¿Sigo yo? ¿Sigo yo, sigo yo? No le di, no le di ¿What? Ay, sí le había trabado ahí A ver, a ver ¿Qué pasó, qué pasó? ¿What? ¿Cómo no le doy? Ahí está ¿Qué le doy? Luego trae con mi amigo Dale ¡Uy! ¡Uy! La batalla con el lobo Más rara del mundo Dale, amigo Bájate ¡Madre mía! La batalla, ¿eh? ¡Madre mía! La batalla Ahorita no sé si vamos a ir a la base La verdad no me ha dicho nada Mi amigo Se me hace que sí Para fundir el El cobre Es que hay formas De pegarle a los animales Y obtener La La piel Y Carne Porque si le pegas de lado Como que no No lo acepta Tienes que pegarle De arriba para abajo ¿What? ¿Qué? 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 Se lo maté Pero a nivel muy alto Perfecto Madre mía Los lobos, ¿eh? Si te llegan de dos Bueno, un lobo Solo Creo que sí se puede Contraer Pero un lobo Que te llega así En manada Ya sea de dos O tres Ahí sí Huye Porque Está muy difícil Ok, ahorita ya no sé ¿Qué? Lo bueno de los servidores PVE Es de que Tienes una opción Donde puedes cambiarte de PVP A confrontamiento Y así Tener combates Contra otros Está muy interesante Esa opción Así no siempre Va a ser PVP Si quieres Combatir Contra otro No sé Un torneíto O A ver quién es más fuerte Puedes activar esa opción Activas esa opción Y Muestras El poder Obviamente Influye mucho el nivel Si son nivel No sé Por ejemplo El enemigo creo es nivel 21 O si nivel 13 Él me va a ganar Es mucho más nivel Bueno No sé si afecte mucho En Conan Se afecta bastante En Conan En el servidor en el que Ando Bueno Estaba Llegas a nivel 300 Y obviamente Tienes subido Todo el Daño Todo la vida Y todo Pero aquí Yo no veo que Suba el daño O algo así Es dependiendo El arma que uses Y La armadura Que no tengo La menor Lucilla Lucilla y Papu Mira Mira si sube nivel Era nivel 3 Vámonos Aquí está Ropa Me pongo Más carne ¿Dónde dejo el cobre? Me dio la pregunta Cuatro Tres Voy a guardar aquí El escombro Voy a guardar aquí La arena Y el escombro Ok Creo que van a hablar Por Discord La verdad Yo no tengo ganas De hablar por Discord Chat Para la arena Por aquí Están haciendo Dos juegos Completos de armaduras Vamos a aparecer Pro Yo estaba escribiendo Bueno También tenemos que Entrar aquí Maestro de la construcción Crianza Creo que si tenemos Todo para hacer La crianza Tienes pellejo Te quito Lo dejé todo guardado Ya no tengo Nada más Tengo nada más La comida El pienso La rienda Redimentaria El escudo De hueso La lanza De bronce Cuchillo Martillo Hacha Y la hoz Para hacer herramientas Aquí ya puedo hacer Una asada Para la tierra Bueno Eso es como le decía Subordinados No entiendo Por qué El Mira Necesitamos Lo censura Pero también Lo censura Un establo ¿Cómo se consigue El establo? En los subordinados Aquí están Aquí está mi caballo Herido grave ¡Casi se muere! ¡Casi se muere, papu! Déjame preguntarle Cómo lo curo Oye Oye, no me he dado cuenta Mi caballo Casi se muere ¿Me acomodo? ¿No? No estoy seguro De cómo currar El caballo Oye Oye, lo bueno Que me di cuenta Porque se me iba a morir El caballo No sé cómo currar El caballo Ah, caray Dice que tiene toda la vida Pero aquí en subordinados Dice que casi se muere Ponte Ok Bueno, en teoría Ok Según necesitamos Aquí hay una mina básica La estrella minera Creo que aquí tampoco Bueno, según yo no Armas, armas de sección del soldado Vamos a nivel 36 Establo Para guardar monstruos de gran cabello Como elefantes y rinocerontes Podemos tener elefantes y rinocerontes Madre mía Entonces Aquí alimentación Al principio Espera Aquí, cría Nivel bajo Pueden aumentar rápidamente la velocidad de Caballos Se utiliza para Caballos con nivel bajo Pueden aumentar la velocidad de los caballos Ganan experiencia Esta píldora me vendría muy bien Aquí está el establo normal Banco de trabajo ¿Guelpes dolorosos? Aturda al guerrero y átalo aquí Ok Así se domestican los Los seguidores Eso está muy muy padre Muy genial No sé muy bien cómo Cómo Criar los Los animales Bueno, no sé Bueno, no sé No No Aquí está Todo esto Madre mía Sí Mira papá Mira papá No No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a guardar esta Rondadora aquí No, no Ya Somos pros La verdad Es demasiado Hemos avanzado Súper rápido En poco tiempo Y eso que les ahorré El video de construir la casa Y todo eso Porque ya estaba en eso Pero me dijo Oye, te quieres unir Y que no sé qué Dije Bueno, así avanzo más rápido Y los videos no se hacen tan aburridos Y todo eso Obviamente no podemos hablar por chat Porque Yo Le oprimo la H Como vieron aquí Abajo a la izquierda No, arribita de la casa Está oprimir H para hablar O sea, tiene Comandos de voz El juego Pero no se escucha nada No, no funciona Así que No podemos hablar A no ser que sea por Discord Pero creo que Ya no van a hablar por Discord O no sé Creo que ya no Ya no han dicho nada Ya no han dicho nada Pues quién sabe Pues bueno chicos Hasta aquí dejaré el capítulo de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En el siguiente capítulo Chicos Que en el siguiente capítulo Puede ser Que tengamos una cría O puede ser Que tengamos Un esclavo Así que chicos Un saludo Cuídense Chao ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? Ya nos vamos de cacería Otra vez O que no hay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias.